Hola querido mío, hermano querido, chau otro hermano, el doctor Singh, mirá somos familia, menos mal que hay un médico en la familia, le pedí una receta de Viagra hace 3 meses y todavía menos mal que hay de la familia, no mentira, no te parés, mentira, chiste, los médicos tienen cero onda, cero, 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 hola dormís, que tal Bobby, como andas, sabes lo que es la inflación, si, ahora el dólar se va a la mierda y con lo que ganas no compras nada, es muy fácil, bueno, si, si, definitivamente si, no sé si dijiste la definición de inflación o de hiperinflación, pero si, estás ahí, el dólar se va a dos gambas y lo que vos ganas no te sirve ni para comprar, una vez lo dije hace un año, vos vas a necesitar dos camiones de junca Adela para ir a comprar una leche, y a la venezolana, a la venezolana, que iban con las carretillas de dinero a comprar papel higiénico, no digan más que estamos yendo a Venezuela, estamos en Venezuela, si, querido, mañana hay programa especial aquí en Rivadavia, Rivadavia en el aire, 93 años de radio, cumpleaños, 93, como que hay que hacer, Rivadavia festeja su cumpleaños número 93, en un programa especial con la conducción del negro Oscar González Oro, está en línea, decíselo a él, negro, querido, buen día, hola, hola, buen día, buen día es una mosca, es una mosca, boludo, no se va nunca, yo pensé que se había ido, ya está me he ido, me he ido, pero me convocaron para mañana, para el aniversario de la radio, no te pongas nervioso, no, no escúchame, estoy muy feliz que vuelvas y que se escuche tú, vos no te podés ir, pelotudo, dejate hinchar la pelota mirá, te lo dices así de simple te lo digo así de simple, boludo, dejá de joder que me voy, no me voy, volví a la radio y dejate hinchar la pelota, bajo de mierda me convocaron para mañana y estoy encantado de hacer el programa, tenemos un programón lleno de recuerdos, voces, este, no, va a ser dos horas, va a quedar corta, pero bueno, está perfecto siempre te quedó corta escucha una, escucha, que bueno, que lindo, que lindo, de corazón te digo, que lindo escucharte en la radio, que lindo, ¿no? sí, pero claro, está llorando los sigo, los escucho, los critico, los puteo, los veo en tele nos producís nos producís, sí, vamos a ir todos a un canal, y vos también muy pronto, estoy, ahora que el dólar se va a la mierda estoy por comprar algo y justamente un canal sí, son los de cabeza chica los de cabeza chica bueno, mañana van a salir a dar un minuto para saludar, ¿no? obvio claro, obvio obviamente hoy Alberto dijo que lo ¿cómo estás? ¿a qué hora es el programa mañana? digámosle a la gente de 13 a 15 de 13 a 15 horas escuchame, dicen que lo de cabeza chica entra más fácil en el mercado de 13 a 15 mañana sábado mañana de 13 a 15 todos acá al lado tuyo escuchame, dice, buscá el cabezón no entra pero el de cabeza chica en el mercado entra fenómeno dice que va como, entra solo entra solo che, negritos, ¿vas a volver a la radio? no papi, este año no este año la vacuna estoy esperando que abra de alguna manera a Europa y me arrajo a ver a los chicos que era el objetivo de este retiro digamos que no estar con los chicos todo el tiempo necesariamente pero vas a volver y y el año que viene veremos qué sé yo no sé cuánto voy a vivir no tengo idea veremos vamos paso a paso paso a paso paso a paso dos pasos escuchame trajeron cada moco a la radio vení vos viste está el piti poti este que hace pecumbia ya boludo el dipi el dipi fueron a pero falta que traigan a la mona Jiménez dejate de joder somos radio AM nosotros tenés que venir bueno estamos tratando de traerlo a Longobardi que no tuvo quilombo con lo que dijo che, escuchame una cosa negro no podés contar mandémosle un beso acá a la montana que es el cumpleaños ¿cuánto cumple? 110 no, no, no 80 89 89 90 91 vamos Cacho está impecable Cacho impecable impecable la radio cumple 93 Cacho 89 Cacho era chiquito y ya estaba la radio en el aire que cosa impresionante ¿no? pero olvidate es el señor ese sí lo mismo hay una compulsa entre Cacho y vos porque la verdad no porque te conozcamos y para todos nosotros seas un pelotudo no dejaste de ser 10 años el número 1 en la radiofonía con 50 puntos decías o no tal cual o sea que es un poco más de 10 años te diría más bueno no me acuerdo qué querés no llevo la cuenta pero Eduardo lo sabe el éxito fue increíble arrollado y te digo más con todo el respeto a Cacho que para mí es la figura de la radiofonía como Pinky la movida de Radio 10 fue histórica nunca más ninguna radio hizo lo que hizo Radio 10 es cierto movilizaron al país así que y generaron generamos porque yo también estaba un nuevo estilo de radio Che Negro ¿podés contar lo que vas a hacer mañana de 13 a 15? contanos bueno hemos con la producción que han trabajado mucho y bien tenemos una serie de separadores de toda la vida desde que empezó Rivadavia la historia de Rivadavia los personajes que han pasado y lo que me conmueve es que mandaron un video están en Instagram después mírenlo por favor si es que no se le mandó su vida la cantidad de gente que trabajó en Rivadavia que conozco que conocí está Enrique Llamas de Madrid que está acá y tuvo un éxito en Rivadavia monstruoso Arrando Marconi Antonio digo figuras no, no es impresionante la cantidad de imágenes que hay en el video que está muy bien hecho y bueno lo que quieren van a salir al aire vamos a hablar con ellos algún recuerdo de la radio cómo era la radio en esa casita de Muebles Díaz en la avenida 9 de Julio que yo la vi que yo pasaba y la veía la casa del chalecito era la historia de la radio tiene mucho que ver con la historia argentina también la radio fue intervenida fue cerrada el gobierno militar nos trató muy mal trató muy mal a la radio bueno todas esas historias de esa mañana de 3 a 15 en Rivadavia si Muebles Díaz era la casa del chalecito porque arriba tenía una prefabricada claro arriba la casita claro la casita vos sabés que vos sabés que cada persona que hablás del ambiente de nuestra generación anterior también si estás en Rivadavia yo estuve del año todos pasaron por Rivadavia todos todos Mateco Badía no, no es increíble pero incluso la cantidad de personajes que han pasado por la programación de Rivadavia y cada uno dejó su marca su huella es impresionante es increíble vos sabés que cuando arrancó Rivadavia nuevamente con fuerza la gente la agarró con mucho amor porque Rivadavia es la historia de la radio es un clásico ¿entendés? es un clásico es la radio y es un orgullo para nosotros estar acá y que vos vuelvas el año que viene como acabas de decir sí y aparte bueno a mí lo que inversión es esto hace poco festejamos de verdad los 100 años en la radio que conocí a la Rhea que condujo a la Rhea perdón y 100 años en la radio 93 Rivadavia es decir apenas nace en la radio y llega a Rivadavia a los 7 años pum estaba al aire y nunca dejó de salir al aire por distintas razones yo no me acordaba que en Santa Cruz 2043 donde hoy donde estaba Radio El Plata ahí funcionó la primera Rivadavia con estudios después va del Plata y Rivadavia se muda a otro lado no no es increíble la historia de la radio está ahí en Rivadavia incluso lo importante que hace 93 años y todavía nadie cambió ni las paredes ni la alfombra ni la sofinada la misma mugre el baño sin papel higiénico pero bueno es parte del folclore le dije a Escochimarro porque no renovamos por lo menos para que la gente no caiga cuando vienen a poner publicidad se enganchan en la alfombra rota y vienen rodando por la escalera cada uno que pasa haciendo rodando es porque vino con más publicidad acá no pero no está en Arenales desde hace 93 años no pero hace mucho no sí ¿cuánto hace que está acá? desde la década 70 del 60 década del 60 década del 60 la mitad de la vida estuvo acá yo me acuerdo que el primer reportaje que a mí me hizo hace años me lo hizo el gordo blanco Guillermo acá el gordo blanco que tenía los sábados en Toronto es un creativo enorme me mandó una foto recién a la whatsapp donde estoy viendo los que están hablando conmigo no es un creativo increíble pero escúchame lo que tiene es como si él piensa que sale el sonido en la foto podemos podemos estar hablando con cualquiera claro estamos los dos saludándonos pero bueno los estoy viendo de todas maneras ché negro hay una cosa real Eduardo debe estar igual estamos felices de escucharte y de este atisbo de esperanza de escuchar tu voz en la radio muchas gracias hoy voy a hablar con el ballantero piti dipi 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 con d a ver si te quiere como panelista lo bueno que el dipi logró que Freyman sea un moderado al lado de él ah si claro exacto yo soy progre al lado de él vos sos casi progre son nacos pop escúchame negro vos Eduardo yo estamos en Rivadavia y después cae a la noche del dipi y dice no tengo cortina en casa